Del 2 al 11 de octubre, han sido multados 1,285 conductores por incumplir con el calendario para la verificación responsable. Unos por desconocimiento y otros por desidia no han cumplido, pero también hay quienes ya realizaron su cita y libraron la multa. Me parece muy bien para cuidar el medio ambiente. ¿Tú alcanzas a verificar? ¿Te necesitas tu certificado? No, no lo traigo, pero ya me dijeron que va a ser como una multa lo que me van a poner y tengo 30 días para poder hacer la verificación y ya no pagaría esa multa. Muy latosos. ¿No te parece? Sí. A los que deben de parar no los paran, así es que, pero bueno, aquí vivimos, tenemos que aguantar. ¿Ya le había tocado que la venga? No, no, pero sí tengo la cita ya. Lo bueno es que la tengo. Algunos conductores cumplieron a tiempo con su verificación para contribuir con la reducción de emisiones contaminantes y para evitar los cobros por las multas. Incluso te felicitan por haberlo, por haber pasado la verificación, para eso ese es el certificado. ¿Tú sí verificaste? Sí, claro. ¿A tiempo? ¿No tuviste ningún inconveniente? No, ningún inconveniente. Luego, luego las citas son muy rápidas y te entienden demasiado pronto. El costo por no verificar es de dos mil setenta y cuatro pesos, pero tienen 30 días para cumplir con la verificación y evitar el pago de la sanción económica. Estos operativos están implementados en pequeñas calles ubicadas en las orillas, pero también en las principales avenidas como López Mateos, Lázaro Cárdenas, Periférico, Ávila Camacho, Federalismo y Avenida Vallarta, entre otros lugares. Israel Rangel, Meganoticias. Israel Rangel, Meganoticias.